Los niños y niñas son los más vulnerables cuando se habla de violencia. Autoridades policiales conocedores de esto desarrollarán en 13 centros de estudios de San Marcos un plan de prevención escolar en el cual implementarán actividades que ayuden a alejar a los jóvenes de esta problemática. Con el objeto de llevar siempre la prevención en los centros escolares, estamos hoy acá para integrar o formar los comités de seguridad escolar y socialización de buenas prácticas. Esto con el objeto, vuelvo y digo, para prevenir ciertos delitos que se dan a las contornas pero también en el interior de los centros escolares. Alumnos de la ANSP serán parte de este plan, los cuales van a interactuar con los jóvenes. Contamos con una red de investigadores sociales que van a investigar los problemas de inseguridad que se dan en los centros, en 13 centros educativos y esa información la vamos a trasladar a la policía para que contribuya a los planes de prevención que la Policía Nacional Civil hace en los diferentes centros educativos. Melón, ¿cuál otro? Espera. Los docentes, pares de familia, ven con menos ojos la estrategia que se llevará a cabo. Nosotros como centros escolares hemos estado trabajando ya desde algunos años atrás en la prisión de la violencia acá en la escuela pero este proyecto en particular pues tiene que ver con otro tipo de delitos a los cuales los estudiantes también están sujetos como es el delito cibernético. Entonces en esa dirección es que la Academia Nacional de Seguridad Pública conjunto con la policía están implementando este proyecto que obviamente pues nos dará un gran beneficio. Con imágenes de Ángel Flores, Kevin Bajerano, Noticias Controvisión. Gracias por ver el video.